Damas y caballeros, ahora sí, candidata número uno. La candidata número uno representa a la parroquia Carabao. Su nombre es Ángela Salazar. Su estatura, 1'67". Los aplausos son para la candidata número uno, Carabao, Ángela Salazar. Las medidas de Ángela son 91'62'92". Recibimos sobre el escenario a la candidata número dos. María Alejandra González mide 1'67", y su medida son 88'58'90". ¿Dónde está el público de la candidata número dos? ¡Bellísima! El escenario se prepara para recibir a la candidata número tres, Jamie Rodríguez. Ella mide 1'68", y su medida son 90'62'94". ¡Que se escuche fuerte la candidata número tres, Las Barras! ¡Bellísima! 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 Del Polideportivo José María Vargas, recibimos a la candidata número 4. Ella representa a la parroquia Carlos Suple. Su nombre es Ángeles Barreto. Las medidas de Ángeles son 89, 61, 91. Y su estatura es 1, 68. Allí está la candidata número 4, Ángeles Barreto de Carlos Suple. Recibimos entonces, ahora sí, a la candidata número 5. Digny Ramírez. Su medido son 90, 60, 90. Y su estatura, 1, 70. ¡Vamos! Ha trabajado su cuerpo la candidata número 5. ¿Dónde están los aplausos de la candidata número 5? Ahora recibimos en el escenario a la candidata número 6. Su nombre es Andrea Terán. Las medidas de Andrea son 88, 60 y 88. Su estatura es de 1, 70. Su estatura es de 1, 70. Es la candidata número 6. Representa a la parroquia de Maiketía. Despedimos a la candidata número 6 para recibir a la candidata número 7. Su nombre es Joicelis Hidalgo. Y sus medidas son 90, 60, 92. Su estatura, 1, 71. ¿Dónde están las barras de la candidata número 7? Dios mío, pero cuánto derroche de belleza esta noche. Cuánto derroche de belleza. Es tiempo para recibir a la candidata número 8. Su nombre es Melanie Pérez. Sus medidas, 94, 64, 94. Y su estatura es de 1, 72. Candidata número 9. ¡Naiwata! Su nombre es Greymar Hernández. Y sus medidas son 89, 62, 93. Ella mide 1, 73. Hermosísima, Greymar. ¡Naiwata! ¡Naiwata! Ahora recibimos a la candidata número 10. Representa a la parroquia Caraballera. Mucha actitud esta noche. ¿Sí? ¿Cómo no? El nombre de la representante de Caraballera es Bárbara Hernández. Las medidas de Bárbara son 89, 61, 91. Y su estatura es de 1, 74. Allí está Bárbara Hernández, candidata número 10. Y ahora sí, recibimos a la candidata encargada de cerrar este desfile en traje de baño. Con ustedes, la candidata número 11, Macuto. Su nombre es Elizabeth Mercado. Sus medidas son 90, 60, 90. Ella mide 1, 75. ¿Qué dicen ustedes? ¿Recibimos a las 11 chicas en traje de baño? ¿Qué dicen? Las recibimos a las 11 en traje de baño. Bueno, pues entonces aquí están las 11 candidatas en el escenario para que las vuelvan a aplaudir porque se lo merecen. Adelante, chicas hermosas. El grupo completo de 11. ¡Apiren, muchachos! ¡Vean, muchachos! ¡Apiren la belleza de nuestro estado, Vargas! ¡La hermosura de nuestro estado! Estas barras se van a caer. ¡Preciosísimas! ¡Apiren la belleza de nuestro estado! ¡Apiren la belleza de nuestro estado! Comenzámoslo con las premiaciones. Así es, María Alexandra. Las dos primeras de la noche. Desde este preciso momento, vamos a empezar a premiar a estas 11 hermosísimas señoritas. Ha llegado el momento de realizar, como bien acaba de decir María Alexandra, las primeras premiaciones de la noche. Ahorita vamos a escoger a la señorita Silueta y a la señorita Fotogénica. A ver, ¿qué dicen las barras? ¿Quién es Silueta? Vamos a recibirlas nuevamente en el escenario. Vamos a recibirlas. Ustedes las quieren ver, ¿verdad? Vamos a recibirlas. Ahora sí, vamos a hacer entonces la primera premiación de la noche. La encargada de entregar las bandas, Lorena Santos, Miss Distrito Capital del 2014 y primeras finalistas del Miss Venezuela 2014. Vamos ahora sí. Ahí está la banda, vamos a ver quién. Un aplauso, un abrazo de reinas. Bienvenida, ¿cómo estás? Hermosa, bella. Ajá, vamos a ver. Señorita Silueta. Señorita Silueta. ¿Qué dicen las barras? ¿Será la dos? Siempre le ponemos un poquito de suspenso, un poquito de drama. ¿La diez? La señorita Silueta es la participante número... Yo me pongo en el medio. Yo me voy a poner en el medio y la espero ahí. Ok. La señorita Silueta es la participante número once. ¡Once! Señorita Macuto. ¡La señora Macuto! Entrega la banda de Lorena Santos. Gracias. Otra reina que nos visita. Lorena Santos. Tú que estuviste en el Miss Venezuela en el 2014, ¿qué significó para ti Fotogénica? Fotogénica fue la que capturó ese fotógrafo, la mirada. Es muy importante también la banda de Fotogénica, porque es la que logra cautivar a las personas solamente con una sonrisa. Por eso mismo te hago la pregunta, porque tienes la experiencia. María Alexandra Rodríguez. Bella, bellísima. Señorita Fotogénica es la participante número... ¿Se vale repetir? ¿Se vale repetir? Se vale. ¡La participante número once! ¡Once! ¡Entrega la banda al señor Miguel Ocando! Doblemente premiada esta noche, la señorita de Macuto. Miguel Ocando de Miguel Chubos. Miguel, bienvenido. Gracias. ¡Felicitaciones! Elizabeth Mercado, participante número once. Señorita Miss Fotogénica. Para los medios de comunicación, allí tienen... Hermosísima la chica. Se acaba de llevar dos. Bueno, para que vean que se vale repetir. Y para llevar a casa también, como dicen. Hermosísimas chicas, todas excelentes. Aún queda noche. Así que preparen esas sonrisas para cautivar a este público hermoso que las vino a ver esta noche. Vamos a despedir entonces al grupo de once bellísimas candidatas. También a las ganadoras, o a la ganadora en este caso, de las dos bandas. La participante número once, candidata número once. Felicidades. Chicas, felicitaciones. Todas son hermosas, todas son bellas. Todas son ganadoras esta noche. Y para continuar con nuestro show musical, ha llegado la hora de presentar a nuestro segundo artista de la noche. Señoras y señores, con ustedes, Abigail Marquez. Abigail es la ganadora del reality show Se Busca una Estrella. Y saben una cosa, para los que no la conocen, es de Vargas. ¿Dónde está la gente de Vargas? Abigail, la ganadora del programa que transmite la edición Se Busca una Estrella, temporada 2014. Fuertes los aplausos para ella. Ahora yo soy diferente. ¡India! Ahora yo soy diferente. Pero tú síguese a mí pendiente. Yo sé que te va a doler cuando me veas junto con él. ¿Aló? Hola, mi amor. Quiero verte. No puedo. Estoy con ella. Me cansé de ser una hoja, me cansé de tanto esperar, que ocultar mis sentimientos y llorar. Me cansé de ser segunda, y de andar siempre escondida, y de ser solo en tu vida la mitad. Me cansé de ser segunda, y de andar siempre escondida, y de ser solo en tu vida la mitad. Que me cansé de ser puta. ¿Sabes? Lo nuestro no da más. Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él Mi mayor venganza será, será Que al pasar de los años, tú descubras su engaño Y como un alma entona, vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Y yo no le temo, pues yo no soy libre Tú me has liberado de la falsedad Juega con el fuego, alza tuyo, más nunca te olvides El que juega con fuego se puede quemar Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él Sabes bien que fue un engaño Que lo que hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste Lloras hoy porque fallaste ¿Cómo trataste de buscarme? Pues que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarte Busqué la forma de olvidarte Mi amor no me conviene Mi amor no me conviene Mi calor no me sostiene El dolor fue sorprendente Yo cambié eternamente Pensé que me quería Me cumplí así todos los días Ahora descubrí que me mentías Si hacías mentiras Sabes bien que fue un engaño Que lo que hiciste fue un pecado Así mismo me engañaste Y lloras hoy porque fallaste ¿Cómo trataste de buscarme? Después que tú me traicionaste Ahora tengo que alejarte De la forma de olvidarte Gracias Que sean fuertes los aplausos Para la doble de la India Qué participación tan especial Todavía le falta un tema Pero vamos a estar bien cerquita de ti No nos vamos a mover de aquí Ok Queremos estar cerca de ti Porque queremos platicar contigo también Quiero agradecer a todo Este yo público Que está aquí esta noche Al gobernador del Estado Vargas Ya voy, ya voy Otra A la primera dama María Y bueno Hoy asumí el compromiso Porque realmente amo a mi Estado Porque aquí donde estoy Tengo seis días de operada Y me cuesta darle Pero mi Estado Vargas Lo dejo en alto siempre señores Y por eso estoy aquí ¡Vamos! ¡Suéltala! Así lo están haciendo Que sean fuertes los aplausos Así es ¡Vamos! Estúpida te ves Será ingenuidad Hay cosas en la vida Que no se pueden aceptar Estúpida serás Si no sabes renunciar Amores tan inútiles Y que hacen daño Yo fui estúpida también Estúpida como nunca Hablándole al espejo y yo A la persona que está Estúpida serás Estúpida serás Si un día tú te rindes Tú sabes que él te habla siempre Te cura y miente siempre Te mentirás siempre Te engañarás siempre Porque lo ha hecho siempre Te nace por siempre Ha llegado un momento Que me diga su tiempo Soy amor Que me diga solo Soy amor Tu vida Una estúpida Una estúpida No seas una estúpida No seas una estúpida No No A veces que te miente Ha llegado el momento Que me digas lo que soy amor Que me digas solo Soy amor Una estúpida Gracias Bravo Abigail Te queremos muchísimo Excelente presentación Te queremos muchísimo Sabemos el esfuerzo Que tú estás haciendo Por cantar y presentarte La noche de hoy Nos representaste En este reality show Importantísimo Que no solo se ve en Venezuela Sino a nivel internacional Y te extraíste este premio Para Vargas Para la gente de Vargas Queremos por favor Escuchar un fuerte aplauso De parte de ustedes Para esta artista Que de nosotros Se lo merece Gracias Abigail Márquez La consentida La doble de la India Esos aplausos son para ti Y permíteme darte un beso ¿Puedo? Felicitaciones Muchas gracias Abigail Chao mi gente Abigail Márquez Queremos saludar a Fanny Moreno Fanny es Miss Vargas 2012 Fanny te encuentras con nosotros Y también estás de cumpleaños Felicitaciones Princesa Otra de nuestras reinas En el estado Vargas Fanny Moreno Y que dices tú Celebramos el cumpleaños De Fanny con la música Seguimos Sí Me parece buenísimo Perfecto Tenemos en el escenario Al cantante Juan Carlos Luces Fanny Márquez Fanny Márquez Fanny Márquez Fanny Márquez